En la Ciudad de México se encuentra una clínica de autismo pública y gratuita que realiza un trabajo multidisciplinario para el diagnóstico y tratamiento del espectro autista, por lo cual la hace única en Latinoamérica. Es gratuita porque tiene un modelo interdisciplinario de atención. Nosotros atendemos a todos los residentes de la Ciudad de México y por la gran amplitud de nuestros servicios y de nuestro alcance, por eso se considera que es una clínica única en su tipo en Latinoamérica. En México, la mayoría de los centros de atención al autismo son clínicas privadas. Sin embargo, en ninguno de estos lugares se cuenta con un método de trabajo en el que se amalgaman distintas disciplinas en un solo lugar, algo con lo que sí cuenta la Clínica de Autismo de la Ciudad de México. La clínica ha crecido en el número de consultas a niños y adolescentes de hasta 17 años de edad, esto por su atención especializada, en donde cada día se recibe un promedio de 70 niños y niñas. Fuimos a dos y nada más era con tipo así, juegos así como de bloques, pero aquí vemos que hay mucho más potencial, entonces esperemos que Leo sí salga con estas terapias. Esta clínica lleva operando desde hace seis años. Las últimas cifras del 2021 señalan que se llevaron a cabo 8.664 atenciones y de enero a febrero de 2022 tienen un registro de más de 3.200 consultas. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.